La construcción del Teatro de la Ciudad estará a cargo de la empresa CITSA originaria de Michoacán, la cual anteriormente fue sancionada por incumplimiento en la obra de la calle Santo Domingo y el boulevard Mariano J. García. Para el director de obras públicas, Arturo Rochalona, dichas sanciones no impiden que esta empresa pueda edificar el inmueble. En el sextenio pasado, el secretario de obra pública de Juan Manuel Oliva, Género Carreño, rescindió a CITSA por lo menos dos obras, los edificios del campus del Instituto Politécnico en el Puerto Interior y la conclusión del Teatro Bicentenario. Ambas obras le habían sido asignadas por el constructor y político irapuatense Ricardo Ortiz García, secretario de obra pública en la parte final de la administración del exgobernador Juan Carlos Romero Hitz. Ortiz García, actualmente mencionado como próspero a ocupar la candidatura del PAN en Irapuato, ha sido un aliado político fundamental para el alcalde Cisto Cetina, por lo que no se descarta que el regreso de CITSA a ejecutar obras en la ciudad tenga que ver con esa situación política. En un principio, esta empresa compitió en la licitación del teatro, pero luego detectaron una serie de fallas dentro del proyecto que presentó y se declaró como desierto. El ahora director de obras públicas, quien en la administración de Juan Carlos Romero Hitz, trabajó como director general de edificaciones de la Secretaría de Obras Públicas en el gobierno del Estado, dijo que se le pidió directamente a CITSA que hiciera una segunda propuesta para poder adjudicarle la obra. A esta empresa, que salió con la constructora original Irapuato, promotora de desarrollo, se le asignó también la obra de la Casa de las Familias, la cual tendrá un costo de 200 millones de pesos. Además, ésta construye el nuevo Palacio Legislativo en Guanajuato, capital. Rochalón aseguró que no se favorece a la constructora propiedad de Juan Carlos y Mario Alberto Flores Sáenz, constituida en Morelia, Michoacán, con oficinas en la ciudad de León. Tan solo en el 2013, CITSA recibió 41.5 millones de pesos por urbanización de calles y en el 2014 realizará estas dos obras. Aunado a ello, dijo que a las empresas que les interesa una obra pública, busquen en la página de Internet de Compranet y ellos deciden si participan o no. CITSA recibió varias observaciones por los órganos de control y calidad, por el retraso en algunas de sus construcciones, tales como el Teatro de la Ópera en León, el Campus León de la Universidad de Guanajuato y un hospital en San Miguel de Allende. Arturo Rochalona dijo que en ningún momento se le está favoreciendo u omitiendo sus faltas a dicha empresa. Por ahí en sus comentarios de que se está favoreciendo a esta empresa, lo cual yo quiero comentar que es total y absolutamente regular lo que estamos haciendo. Regular, ya que en las licitaciones que son públicas, pues es una empresa interesada en los trabajos y que presenta su propuesta. Edicto Mínguez, Zona Franca.